Descubre las ruedas por donde tú vas, si van veloces o es lento su andar, si van subiendo también al bajar, que gran diversión por el pueblo pasear. Es Villarrueda el sitio ideal, para conducir y algo nuevo hallar, autos en fila en todo el lugar, que la carrera esperan ganar, en Villarrueda un amigo verás, en cada camino o curva que hay, descubre las ruedas y haz amistad, están en sus marcas, listos, fuera, ya van.